Vénganse para acá para juntos tomarnos un shot de la información. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, reveló que a causa de las secuelas del COVID-19 le fue removida una parte del pulmón derecho, por lo que consideró necesario abrir un centro de investigación para tratar y estudiar las consecuencias post-COVID. En marzo del 2020, el mandatario de Alguense dio positivo a este virus. No se vaya, continuamos con más aquí en The Pisa y Corre.